Música Buenas noches, son las diez y media, se está demorando mucho, ¿verdad? La cuestión es que ahora mismo están calentando, que ya que no, mientras que han llegado y demás, y no se puede salir al escenario a no ser que el cuerpo y las voces hayan tenido ese proceso de calentamiento, porque si no, no sale nada bien. Vamos a esperar un poquito, lo que sí deciros, daros la bienvenida, daros las buenas noches en el día que estamos, que es viernes, ya el primer viernes de... El primero, no, el segundo, ¿no? ¿Verdad? El segundo de julio. Y lo que queremos decir desde las áreas de fiestas y cultura, que tenemos un mes de julio con un toque refrescante. Nosotros hemos puesto en un programa el título, el nombre de Refrescate con la Cultura, sencillamente porque creemos que la cultura también puede hacer mucho para beneficiarnos, ¿no? Para relajarnos, para motivarnos y para disfrutar del arte en todos los aspectos. Hemos querido poner muchos días, cada semana tenemos algo cultural y de fiesta, y empezamos el sábado pasado con los pollos de la frontera, era la primera actuación, esta es la segunda, de ahí sea el flamenco, porque queremos traer también el arte local, porque aquí en el Coronil, yo siempre que voy fuera estoy hablando de lo que hacemos, de la gente que tenemos, los grupos que hay, y siempre la gente se queda un poco sorprendida, dicen, vamos a ver, si ustedes tienen un pueblo que es nadie menos, que hay menos de 5.000 habitantes, como tú dices, ¿cómo puede haber tanta gente que pinten, que canten, que toquen la guitarra, el piano, que haya grupos? Porque yo menciono los grupos que hay en este pueblo y que están también trabajando, yendo a muchos sitios, a muchos lugares, llevando las voces de coronileñas a todos sitios, incluso han llegado hasta Portugal con diálogo, eso es muy importante, nosotros aquí parece que conocemos a Salma, conocemos a Diálogo, conocemos a Doctor Robert y a otros grupos, sin embargo, hay mucho potencial en el coronil, y eso es lo que queríamos coger también, y decir y tener una apuesta, una apuesta por la música, por el arte andaluz, por el arte coronileño, y eso es lo que hemos querido transmitir aquí, a lo largo de todo el mes de julio. Ahí sea, pues, una joven, muy joven, muy joven, pero ahí está, intentando abrir camino en esa profesión, que es el flamenco. Ella la veíamos desde pequeñita, en los tablaos, y decíamos, hay que ver, bailaba con muchas niñas y siempre destacaba, porque ella bailaba de una forma muy peculiar, como yo digo, muy elegante. Pues nada, ahí la vamos a tener hoy. Voy a continuar diciendo todo lo que hay durante este mes de julio, porque la verdad que son cosas bastante interesantes. El próximo miércoles hemos puesto estas actuaciones en sábado y domingo, son las primeras, pero luego hemos querido mantenernos a mitad de semana, en el miércoles, sencillamente porque queremos romper un poco con el día a día, lo cotidiano, el poder romper con eso, con la cultura. Y hemos decidido coger algunos miércoles. Y también, por otro lado, para no tampoco quitarle esa clientela a los bares de nuestro pueblo, porque también cuando hay un acto y todo el mundo se aglomera, se queda en el lugar donde están las actuaciones, los bares se quedan un poco muertos. Por eso hemos querido tener también, a mitad de semana, este respiro de cultura. El próximo miércoles, como decía, es un evento también que creemos que es muy, muy importante. El año pasado hicimos la primera edición. Es Cuentos a la Luz de la Luna, la historia de una fortaleza. Se realiza en el Castillo de la Gusadera. La verdad que es que el año pasado, cuando terminamos, hicimos algo muy espectacular en menos de una semana. Cuando salimos del castillo, todo el mundo nos quedamos incluso sorprendidos, la misma gente que participamos en el escenario, porque no sabíamos que íbamos a tener esa repercusión. Como es natural, se analizó y se dijo, esto hay que continuarlo. Pues este año la volvemos a representar con algunos cambios y queremos, con algunas mejoras. Y viendo las cosas que habíamos hecho un poco mal, pues vamos a intentarlo hacerlo mejor. La verdad que es que la sorpresa ha sido absoluta. Cuando abrimos lo que es la recogida de invitaciones gratuitas, porque todas las actividades que se van a realizar son gratuitas, pues nos quedamos sorprendidas cuando a las dos de la tarde teníamos doscientas treinta invitaciones entregadas. La verdad que fue espectacular. No quedaban treinta nada más para el siguiente día. Estamos recibiendo a mucha gente, la estamos poniendo en un listado de reservas. La verdad que es difícil, pero bueno, vamos a ver si hay alguna forma de que todo el mundo también lo vea. Sí, puedo decir ya que UBITEL la va a grabar como el año pasado y la gente que esté en casa pueden verlo con la retransmisión en directo. No es lo mismo que en el recinto, entre muros de historia y con todos los sentimientos cargados entre los personajes y el público, pero bueno, por lo menos sí llegará a todas las casas. Decir desde luego que estamos trabajando mucho, se está haciendo todo, se está haciendo el vestuario, todos los atrezos que son necesarios, los ensayos. Tenemos a un montón de gente que están ahí trabajando. La verdad que es que desde el área de cultura y de juventud que estamos organizando esto, deciros que es impresionante y estamos muy agradecidas por la colaboración y la ayuda que estamos recibiendo. La verdad que es que es de admirar. Es de admirar que, por ejemplo, una persona con 82 años se me salta hasta las lágrimas porque es que la verdad que es que es impresionante. A las cuatro de la tarde se ven a aconsej con nosotros. Gracias. Ojalá que muchos jóvenes aprendan de ella. Ojalá. Porque es que es caminar con la cultura, es apoyarnos, es poder hacer muchas cosas con toda la gente del pueblo. Muchísimas gracias a ella y a toda la gente que está ahí con nosotros. Bueno, por otro lado vamos a seguir con otro día de otro miércoles, que es el siguiente, y vamos a mirar hacia arriba, vamos a mirar hacia el cielo, vamos a ver todas las estrellas y nos van a contar cuáles son las estrellas que podemos ver, dónde está el norte, dónde está el sur, por dónde nos podemos guiar y por qué el nombre de cada una de ellas. Esta actividad será en el campo de fútbol, también a las 10 de la noche y también un momento especial. El año pasado hicimos también la primera edición, fue estupenda también. Y este año queremos volver a seguir transmitiendo cultura, esa cultura de la astronomía. Al siguiente, estamos en el 20, pues continuamos con el 27. El día 27, miércoles también, pues habrá una película aquí en este recinto. Será infantil, pero desde luego está abierta a todo el público, a las familias, para que sea algo también. Mucha gente pregunta si ya se están haciendo las entregas de las invitaciones. Ya poco a poco lo haremos haciendo y lo iremos publicando. Y por último, pues será el día 30, que vamos a ver, es Salma quien va a tocar en la puerta del Buda. Creo que es un verano bastante cómodo, bastante divertido. Cambiamos todas las cosas que tenemos. Podemos salir a la calle, podemos disfrutar y podemos admirar a la gente que tenemos también en nuestro pueblo. Bueno, yo no sé si ya está preparado. Intento que por lo menos no sea tan… Vamos a ver. Ahí es que están ahí calentando. A ver, ¿qué me dice? Sí. Bueno, pues ya de lleno con esto, que también me crea mucho sentimiento, porque el hecho de decir, vamos a optar por AICEA. AICEA, cuando vino aquí la primera vez, hace dos años, con el COVID, con una cantidad de problemas que teníamos, y nos bailó una sevillana a la tarde, el ser, que fue increíble, increíble. Y nosotros quedamos prendados de este arte, esta elegancia que tiene AICEA, de estos movimientos, que las manos, las piernas, el cuerpo al completo, es digno de quedarte asombrado, de admirarlo, ¿no? Es decir, cómo un cuerpo tan pequeño puede tener tanto dentro y puede demostrar tanto. Bien, pues ella, poco a poco, se ha ido formando. Ella se inició aquí en el pueblo, como es normal, como en las academias, ¿no? Era pequeñita, en los tablados, como siempre, los escenarios eran cuando había algún evento, Día de Andalucía o algo así, que la misma academia, pues, cogía y colaboraba. Ella, poco a poco, pues, como le ha gustado tanto, se ha ido enganchando a ese flamenco, a ese baile. Ella, como decía, dice, bueno, mi familia flamenco, es cierto que su familia, hay una parte de que le gusta mucho el baile, le gusta también cantar en las reuniones familiares, que son personas que se juntan muchísimo. Lo que pasa es que nadie ha salido ahí como ella. Es decir, yo apuesto por esto. Yo quiero profesionalmente y quiero andar este camino. AICEA lo tiene muy, muy claro. Tan claro que está haciendo un esfuerzo increíble. Ella estuvo aquí, quería algo más, se fue a Morón, estuvo también aprendiendo ahí en el Conmorón. Pasó a Utrera con La Cuchara, que es alguien que tiene mucho terreno ya ahí labrado en Utrera y es muy conocida. Y ya, pues, quería algo más. Quería algo más, tanto, que ahora mismo está en el primero del Conservatorio Profesional de Música de Sevilla. Va un día, va dos, no, que va, va diario, todos los días. Termina sus estudios aquí en el instituto y luego por las tardes se dedica ahí a hacer todas sus enseñanzas. Además, no solamente tiene flamenco, ahí también va a leer, hay otra serie de enseñanzas que la tiene que aprender. Pues ahí está, constante. Ella, como dice, muchas veces ha estado contando a la madre, decía, dice, mamá, AICEA, AICEA se llega a mi casa, después de estar todo el día, se pone frente al espejo y ahí, venga, y una, y otra, y otra vez. Es digno de admirar, es muy joven, muy joven. Vamos a ver, y ella va a demostrar lo que realmente es cuando se quiere algo, aunque sea joven, aunque tenga muy poca edad, realmente se consigue. Es verdad que es mucho esfuerzo por parte de la familia, mucho esfuerzo por parte de ella, pero ya poco a poco se está enganchando. Hoy está aquí, pero también el momento del día de Andalucía, recuerdo que decía, tengo que bailar dos o tres canciones, nada más, yo no puedo bailar, tengo que irme. Tenía una actuación ya con diálogo, porque muchas veces diálogo actúa y ya la empresa con la que está dice, no, no, que venga AICEA, nosotros queremos el espectáculo completo. Así que ya está pisando tablados y escenarios por otros lugares. Bueno, y hoy viene acompañada, no viene sola, que ya también ya, esa música en la taza tampoco la quiere. Eso de escuchar la música en el sonido como, bueno, en un pen, no. Ella quiere ya el directo, el tener unos compañeros que le canten, que le toquen y que tengan un compás. Y hoy lo trae. Trae a la guitarra, voy a empezar por la persona más extraña, entre comillas, y ahora vais a saber por qué. A la guitarra viene Ernesto Bravo. ¿Y por qué es extraña? Bueno, sencillamente porque él no es de Sevilla, él no es de Cádiz, él no es de ningún lugar de Andalucía. Él viene de La Habana, de Cuba. De La Habana, él tocaba la guitarra eléctrica, pasó a México, ha estado en Colombia, y él dice, dice, no sé, de buenas a primeras yo cogí la guitarra eléctrica que yo me llamaba, en la misma Habana aprendió. Le llamaba mucho que de buenas a primeras cae en Sevilla. Se asienta y lleva siete años aquí, ahí tocando la guitarra y además que dice que tiene un compás espectacular. Bueno, para que veamos que nuestra tierra atrae, atrae a gente que está en la otra parte del mundo. Por otro lado, pues está también ese cante que es necesario, ¿no?, que podemos escuchar mediante también cuando estemos viendo a Ezea bailar. Y al cante está Verónica Bobo. Verónica dice, yo soy de Sevilla, sevillana, y he mamado el flamenco desde chica, con toda la naturalidad del mundo. Y como las mamás, dice, chiquilla, dice, yo de mi madre no, pero mi abuela, amigo mío, mi abuela me cogía, ella se sentaba, yo me ponía allí, yo cantaba, yo bailaba, yo lo hacía. Dice, mi abuela estaba sentada, pero yo cogía y lo hacía. Ella la llamaba canciones, porque era el tiempo de Franco y la abuela tenía tanto miedo que decía que no, que no, que no se podía decir que cantaba soleá y cantaba otro tipo de cante flamenco. Eran canciones. Se dio cuenta que estaba cantando flamenco cuando ya fue un poco mayor. Pero ahí, ellas siguen juntándose las familias, siguen cantando. Y ella ya, profesionalmente, pues sigue de tablao en tablao en Sevilla. Y hoy, pues la tenemos aquí. Y bueno, por otro lado está el compás. El compás que las palmas es siempre importante en este espacio y en este arte flamenco. Será por parte de Juan José Ortega, también sevillano hasta la médula. También le parte el flamenco de la familia, dice que de siempre, de siempre la ha vivido en su casa y él, como es normal, pues lo transmite igual que ellos. Y decía Verónica, porque yo estaba preguntando, dime algo, no decía nada. Dice, Verónica, tiene un compás espectacular. Pues nada, guitarra, cante, compás y baile. Hoy aquí, 8 de julio, en el Coronil. ¡Aicea! Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te canto esta sevillana, pa' decirte que te quiero, pa' decirte que te quiero, te canto esta sevillana, pa' decirte que te quiero. Que si miro tu cara, ay, me muero, yo me muero, que me muero, yo me muero. Se hace un nudo en mi garganta, se me nublan los sentidos, cuando te miro a los ojos y tú me miras los míos. Y no encuentro explicación, que no salgan las palabras, ya no encuentro explicación, que no salgan las palabras, cuando habla el corazón. Si ya sabes que te quiero, báilame por sevillana. Báilame por sevillana, si ya sabes que te quiero, báilame por sevillana. Me alegre en tu cuerpo, en tu cara tan gitana. En tu cara tan gitana. Que me ilusiona pensando, que estoy bailando contigo, que me rozo por la cinta, que tienes en el vestido. Y no encuentro explicación, que no salgan las palabras, ya no encuentro explicación, que no salgan las palabras, cuando habla el corazón. Soy bailando contigo, y no me atrevo a mirarte. No me atrevo a mirarte. No me atrevo a mirarte. Estoy bailando contigo, y no me atrevo a mirarte. Que si miro tu cara, me dan ganas de abrazarte. Me dan ganas de abrazarte. Estos sentimientos míos que yo llevo por guardar Quiero que sepa la gente que no estoy enamorado No encuentro explicación que no salga la palabra Ya no encuentro explicación que no salga la palabra Cuando habla el corazón El son de esta sevillana Que estoy cantando a tu vara Que estoy cantando a tu vara El son de esta sevillana Que estoy cantando a tu vara Que estoy confesando cosas Que un hombre no la quisiera Que un hombre no la quisiera De palabras por su boca Pero yo sí te las digo Porque llevo cuatro compas El que no es mi buen amigo No encuentro explicación que no salga la palabra Ya no encuentro explicación que no salga la palabra Cuando habla el corazón Buenas noches Buenas noches De acompañarla Y súper agradecida también De acompañarla Y de venir con estos dos fenómenos Que son unos fenómenos Para nosotros un gusto Y además el sitio es muy bonito Nos ha llegado y digo ¡Guau! Que sitio más bonito No nos ha gustado muchísimo Vamos a hacer nosotros Un cantecito Por Farruka ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! 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 Que con el tran, 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 tran Treiro Báilame Farruka, Báilame Ocupa Báilame Farruka 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 ¿Por qué ni siquiera quieres? ¿Y que a mí me roce el viento? De tu lado yo no me voy más Y mientras que yo te encaliento Yo no me voy más Y mientras que yo te encaliento Yo no me voy más Yo no me voy más Y mi gloria es verte bailar Ay, báilame, molena Ese al aire y pa' tu pena Y tira en fuego las cadenas Que tienes tú sin razón Ay, mira y va el cariño que te tengo desde niño Que yo te quiero como nadie en este mundo Y mi gloria es verte bailar Ay, báilame, báilame, molena Ay, treiro, treiro Ay, treiro, treiro Ay, treiro, treiro Báilame, farruca Báilame, farruca Báilame, farruca Báilame, farruca Báilame, farruca Báilame, farruca Bueno, ahora vamos a hacer un poquito Por la alegría Por la alegría No lo va a bailar aquí Nuestra fenómena Ahí sea Aza ¡Gracias! 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 Pregúntale al Platero, 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 ¿qué cuánto vale? Ay, me voy por los callejones, a ver si mezclar la carta, de esa lento corazón, el tuyo es el que me falta. Ay, deja que te mire, te mire, rosita y clave, y deja que te mire la cara y los pies, la cara y los pies, la cara y los pies. Ay, deja que te mire, rosita y clave. ¡Gracias! ¡Gracias! Cablan Santana Pedra ¡Gracias! ¡Gracias! Pregues ¡Gracias! 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 Que es que ahí tiene solera y no me neche discutirlo Que es que ahí tiene solera porque es la madre del cante y tú eres de la frontera Porque es la madre del cante y tú eres de la frontera Cuando cerco de caer por la bahía entro en el paraíso de la alegría De la alegría mira niña caer de la alegría cuando cerco de caer por la bahía ¿A dónde bajan los colegales a la finalidad de reír? ¿A dónde bajan los colegales a la finalidad de reír? Uno es en gran y otro sabe Tú y vos, la simoncita ya se casó La simoncita ya se casó ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Jale! 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 ¡Bándome a la Carapa! ¡Eh! ¡Jale! ¡Jale! Si me echan las cartas me salen los corazones Y el tuyo el que me falta Deja que te mire, te mire rocita y claveres Deja que te mire la cara y los pies La cara y los pies, la cara y los pies Deja que te mire, hay que hacer que te mire ¡Aza! ¡Losí! ¡Venga, ve aza! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Aca! ¡Ale! ¡Ese es preciosa! ¡Ale! ¡Ale! A la botica, mi hermana, no vaya a sola, que el boticario, mi hermana, gacha pichola, ya, gacha pichola, mira, niña que hay, gacha pichola, ya, la botica, mi hermana, no vaya a sola... ¡Ale! ¡Vamos a verte, vamos a verte! ¡Vamos 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 a verte! El griello de las salchichas. El griello de las salchichas 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 Escuchalo, temble Escuchalo, primita mía que yo temble A mí va a viajarle yo sino al escucharlo que yo temble Y que daño, que no merecía, que aborreció su querer Y que daño, que no merecía, que aborreció su querer Y que daño, que no merecía, que aborreció su querer Y que daño, que aborreció su querer de y 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 Triana, Triana, qué bonita esta Triana qué bonita esta Triana qué bonita esta Triana Cuando le ponen al puente la banderita ideana Al puentecito le ponen la banderita ideana Y debajito del puente Y debajito del puente Sonaba la agua Y eran las panajeras, la bandera cumulaba 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 En el tres Bueno Por homenajear un poquito No solo a Triana y a la otra orilla Y a Cádiz también Sino a la tierra de La Habana A Cuba De donde nuestro compañero Vamos a cantar un poquito por Guajira Vamos a cantar un poquito por Guajira Vamos a cantar un poquito por Guajira Es como cuando dices mucho la directions Vamos a cantar un poquito por Guajira A ella va a cantar un poquito por Guajira ¡Gracias! 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 ¡Ale! 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 ¡Gracias! ¡Ale! ¡Ale! Me gusta por la mañana Me gusta por la mañana Me voy del café bebió Pasearme ahí por la Habana Con mi cigarrito encendido El bien Y comprarme un papelón de esos que llaman diario Y sentarme en mi amaco Y sentirme un millonario No, 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 no... No, 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 no... ¿A dónde va esa mulata, esa mulata a dónde va? Que ese diez años no viene nadie la conocerá Papá se hace un cinturón de plata por la noche de ese vuelo de mi bien Mi mulata está abusando Por demás de mi paciencia a mí me está martirizando Y eso es no tener conciencia, hola mi bien Dicen que tengo garbana y perrera para el trabajo Y yo le digo mi Juana, mira que tengo trabajo y mucho Mira que tengo trabajo de cintura para abajo de mi bien ¡Bien! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a coger aire. Pero vamos, ¿qué más falta? Antes subiendo la cuesta, menos mal que subió un tacón. Hombre, si yo subo en chancla, primero que estén agarrados por detrás. Seguro, ¡ay, madre mía! Cuando nos indicó una muchacha, dice, ¿soy lo que vais a cantar? Pues mira, por allí, por esa cuesta, esa de ahí. Digo, sí, la que es como una pared, ¿no? Vamos a necesitar los pies de gato, los que utilizan los montañeros para escalar, para tener que subirlas. Hombre, fuera parte broma, vamos ahí con nuestra eminencia de esta noche. Ah, vamos a hacer una sevillanita. ¡Gracias! ¡Guapísima! Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Marco Rolín 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 En el frenito, no lo he casado En el bolito, no lo he casado A tu desmayo, yo te aprendo ¡Esa! ¡Listo! 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 ¡Listo!